La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el bono complementario a bachilleres, que se entregará en las próximas semanas, pasará de 1.000 a 3.000 córdobas. Que el bono a bachilleres que será entregado en las próximas semanas, por decisión de nuestro comandante Daniel de la Presidencia de la República, se entregará a un cálculo de 63.717 bachilleres, suponiendo que todos aprueben. Y entonces el bono pasa de los 1.000 córdobas que estábamos recibiendo hasta el año pasado a 3.000 córdobas para contribuir a que las familias disfruten ese día de culminación de una etapa en la vida, ese día de bendición al cerrar una rosa y abrir un clavel. ¿Cuántos bachilleres para continuidad educativa y para alegría y orgullo de las familias? Padres, madres, familiares, abuelitos, abuelitas, tíos. Estarán los estudiantes, la familia, recibiendo entonces un bono de 3.000 córdobas que nos permite a todos, en primer lugar, sentirnos contentos, celebrar ese cierre de una etapa en la vida, como decíamos. Recientemente las autoridades del Ministerio de Educación informaron que el bono complementario destinado a los bachilleres se les entregará entre el 20 y el 24 de noviembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.